Hola, soy José Robles, maestro de quinto grado en Denton ISD. He sido maestro de escuela desde 1994 y tuve la suerte de llegar a Denton ISD en el año de 2009. Desde entonces trabajo en la primaria Neutron Racer, donde mis hijos son afortunados de estudiar. Mis años como educador me han demostrado que la educación, la enseñanza, evoluciona constantemente. Y hemos experimentado esta evolución a primera mano este año, calendario de enseñanza, yendo desde educación presencial a enseñanza en línea. Para muchos de ustedes, aprender en casa es aterrador, por muchas razones, créame. Los entiendo. Espero que después de ver este video, tenga una mejor idea de cómo se verá la instrucción en línea para su hijo de primaria en Denton ISD. Escuchamos sus preguntas e inquietudes sobre cómo se verá la instrucción virtual para su estudiante. Nuestra plataforma Connected Learning se basa en una combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico para garantizar que los estudiantes tengan una interacción regular con su maestro. Para nuestros alumnos de primaria, la mayor parte de su instrucción será sincrónica. Instrucción sincrónica significa instrucción bidireccional en tiempo real que se realiza en vivo con un educador de Denton ISD en un entorno virtual a través de conferencias web. La instrucción sincrónica requiere que todos los participantes estén presentes al mismo tiempo, virtualmente. Parte del trabajo de su estudiante será a su propio ritmo durante todo el día. Pero se creará un horario para que un maestro de Connected Learning se reúna con los estudiantes en general, en grupos pequeños, así como con la interacción individual uno a uno de maestro a estudiante. Los estudiantes también interactuarán y colaborarán entre ellos. En muchos sentidos, esperamos que el día de nuestro estudiante de Connected Learning sea muy similar a la instrucción presencial en el salón de clases. Brindaremos capacitación y recursos para todos los maestros, padres y estudiantes para que Connected Learning sea una experiencia positiva para todos. Sepa que los apoyaremos en esta experiencia a usted y a su hijo o hija. No están solos. Para aquellos que se comprometieron con Connected Learning durante el primer periodo de calificaciones durante la inscripción, estaremos con ustedes en cada paso del camino. Si tiene alguna pregunta, contáctenos a nosotros a learningplatform.dentonisd.org. Gracias.